hola a todos los amantes de la ciencia ficción soy el robot gear sean bienvenidos a la enciclopedia galáctica el mulo quizás el personaje más enigmático y extraño de la trilogía de la fundación fue el único que pudo conquistar la fundación en tres siglos de su existencia hasta el momento y debido a sus extraordinarias habilidades los ejércitos no podían en realidad no querían luchar contra él pues el mulo era un mutante impotente la fundación cayó ante el mulo y el plan zeldon pareció haber fracasado al menos por un tiempo el motivo la psicohistoria de zeldon que había mantenido a la fundación a salvo y victoriosa siempre se basaba en complejos cálculos matemáticos que predicen el comportamiento de grandes masas de población el mulo era un solo individuo y uno muy improbable por lo que los cálculos no podían haber predicho su comportamiento ni su aparición el mulo nombre que se dio a sí mismo una referencia a su esterilidad genética de quien no se conoce su verdadero nombre nació en el también misterioso planeta caía del que hablaremos en otro vídeo su madre murió al darle a luz y nunca conoció a su padre fue según palabras de la gallana bliss personaje de los límites de la fundación y de fundación y tierra un malhechor y de alguna manera logró escapar de gaia en su juventud su apariencia era la de un hombre de unos 50 kilogramos y no más de un metro y medio de altura con miembros flacos y una carnosa nariz larga y grotesca sus poderes mentales le conferían la habilidad de moldear las emociones mentes de las personas crecí al azar herido y torturado en mente lleno de autocompasión y odio hacia los demás todos me evitaban la mayoría por repugnancia algunos por miedo el mulo buscaba venganza de todos de una humanidad a la que no pertenecía y de una galaxia en la que no encajaba no se tiene información sobre sus actividades antes de sus 22 años de edad cuando comenzó su odisea por la conquista de la galaxia su primera victoria fue sobre un pirata que tenía su base de operaciones en un asteroide posteriormente por medio de un industrial consiguió conquistar su primer planeta su siguiente objetivo sería algo de más valor calgan calgan era un mundo de lujo y se había especializado en ser un productor de placer comprador de oro y vendedor de ocio mientras que el imperio se derrumbaba calgan permaneció estable incluso en las consiguientes luchas de poder entre los señores de la guerra que se quedaron del desaparecido imperio un mundo tan lleno de riqueza y placeras que podía comprar su inmunidad sin demasiados problemas aún así finalmente calgan cayó también bajo el dominio de un señor de la guerra los mundos de su provincia habían sido armados y su dinero invertido en naves de guerra y no en sobornos por primera vez en su historia el señor de la guerra de calgan incluso había difundido la amenaza de hacer estallar el planeta antes que rendirlo ante el enemigo sin embargo el mulo lo conquistó sin librar ni siquiera una batalla la noticia de su impresionante victoria recorrió el espacio y pronto surgieron los rumores sobre su habilidad de lograr victorias contra obstáculos insuperables pero si bien su reputación crecía con cada victoria su identidad e incluso su apariencia eran desconocidas para todos excepto su círculo cercano de generales conquistar la fundación era algo de un nivel completamente nuevo y el mulo necesitaba una estrategia tomó la identidad del supuesto bufón del mulo con el nombre de magnífico gigánticos y entabló amistad con baita dar el de la fundación y su esposo toran quienes se encontraban en calgan en misión de espionaje a partir de ese momento les acompañaría en sus viajes el primer lugar al que se dirigieron fue a la fundación donde conocieron al renombrado psicólogo evling miss quien quería estudiar al bufón para obtener mayor información del mulo poco después y controlando secretamente la situación el mulo hizo que su flota invada el espacio de dominio de la fundación y se acerque peligrosamente a la mucho más moderna flota de la fundación en este momento la bóveda del tiempo se estaba por abrir por quinta vez con el mensaje de harry zeldon se encontraban presentes muchas personas y entre ellas baita y toran darell evling miss y el mulo como el bufón al mediodía exacto la figura de harry zeldon apareció y comenzó su discurso pero el mensaje no correspondía con la realidad no hablaba del mulo quien a todas luces era el elemento central de esta crisis hablaba en cambio de una rebelión de los mundos comerciantes independientes algo que no había ocurrido porque éstos habían aplazado sus planes por la amenaza del mulo en medio de la confusión y el creciente miedo del público llegó la noticia de que la flota de la fundación había sido derrotada y que la flota enemiga se encontraba ya en la estratosfera de términos la fundación por primera vez en su historia había sido conquistada sin embargo harry zeldon había fundado dos fundaciones una en cada extremo de la galaxia la segunda fundación era la única esperanza para salvar el plan zeldon y derrotar al mulo y baita thoran y eblin la buscarían acompañados también por el propio mulo quien ellos todavía creían solo un inocente bufón el grupo se había propuesto visitar la biblioteca universal de la universidad de trantor antigua capital del desaparecido imperio galáctico que actualmente solo era un mundo hecho trizas en busca de información sobre la ubicación de la segunda fundación antes hicieron una parada en neo trantor para entrevistarse con dagoberto noveno quien a pesar de ser amo de sólo 20 mundos agrícolas seguía conservando el título carente de valor de emperador galáctico su corta conversación con el senil emperador además de conseguir un permiso para visitar la biblioteca sólo le sirvió para sentir lástima de un pobre anciano que aún se creía al dueño de la galaxia pero fue inmediatamente después de despedirse del viejo dagoberto noveno que se vieron prisioneros del heredero de aquel dagoberto décimo y del consejero de este jorge comasón habían dos motivos por los que les habían hecho prisioneros el primero era sacarles información acerca de la fundación y del mulo por medio de sondas psíquicas el segundo motivo era que comasón había prometido entregar a baita como regalo al príncipe el bufón magnífico gigante o sea el mulo pudo percibir las terribles impresiones del príncipe para con la dulce baita y actuó para salvarla probablemente por la influencia mental del mulo el príncipe ordenó al que él creía un simple bufón que tocase su bici sonora instrumento musical que le había regalado eblin miss que emitía radiaciones que estimulaban directamente el centro óptico del cerebro haciendo que el espectador vea ilusiones que provenían de la música e imaginación del intérprete con el uso del bici sonora el bufón utilizó sus poderes para incluir completo terror y desesperación en el príncipe y su consejero a tal punto que logró asesinar al primero y dejar carente de razón al segundo el mulo hizo esto porque baita había sido la única persona que lo había tratado con amabilidad sin que él tuviera que influir en su mente por eso es que le tenía el aprecio suficiente para querer protegerla sin embargo el mulo seguía siendo el mulo y su plan de encontrar la segunda fundación y destruirla para conquistar la galaxia seguía inalterado estuvieron varios días en la biblioteca universal en trántor esperando pacientemente mientras eblin miss investigaba cada rastro de información referida tanto a harry seldon como al establecimiento de la segunda fundación sin embargo todo parecía indicar que no existía nada más allá de la mención de seldon de crear dos fundaciones era como si la segunda fundación nunca hubiera existido durante ese tiempo el mulo había estado influyendo en la mente del profesor eblin miss para incrementar su anhelo de encontrar la segunda fundación lo que no sabía era que a eblin miss le quedaban pocos días de vida el último día de vida del profesor él mandó a buscar a baita para contarle su descubrimiento finalmente había logrado deducir la ubicación de la segunda fundación pero poco le duró la emoción porque antes de que pudiera revelar la información un arma fue disparada y eblin miss desintegrado de la cintura para arriba era baita quien había matado al profesor y lo hizo porque había logrado deducir la verdadera identidad del bufón de esta manera logró mantener la ubicación de la última esperanza contra el poder del mulo en secreto el bufón confesó calmadamente la verdad prometió no hacerles daño ni a baita ni a su esposo por respeto a su amistad y se marchó de trántor para continuar su búsqueda dale like si te gustó y suscríbete para más contenido así mi nombre es Gia de la enciclopedia galáctica hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!